Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva jornada de feedback. Hoy tenemos cosas para ver de Felisa, de Fiorella, de Melisa y de Lara que estuvieron mandando. Así que manos a la obra, vamos a chusmear, vamos a arrancar con Lara de hecho. Y antes de meternos de lleno en el feedback, vamos a ver lo siguiente. Estabas dando problemas al guardar el archivo, creo. Y esto es muy común porque a veces el archivo contiene cierta mugre o ciertos nodos raros que generan por algún motivo algún lío en el momento de guardar el archivo. Lo primero que pruebes es venir acá a File, Optimizar, Tamaño de Escena. El tema es que lo estuve probando en tu archivo puntualmente y me pasa esto, mirá. Tenés que tener tildada la opción esta, ¿no? And No Notes. Cuando lo aplicamos, vamos a darle a Continuar. Mira, pasa esto. No debería pasar. Pero bueno, como que le crecen alas al personaje, ¿no? Como que el skin se le rompe todo. Así que no vamos a hacer esto, vamos a hacer algo más... Sería como un parche que no deberíamos porque eso debería funcionar, pero en este momento no sabría que puede ser. Vamos a hacer algo más sencillo y es lo siguiente. Si vos cuando querés guardar el archivo, te está dando problemas, probá en vez de guardarlo en formato MA, guardarlo en MB o al revés. Si acá tenés MB, o sea, Maya Binary, probá el MA. ¿Sí? Y fíjate si de esa manera podés guardarlo. Eso respecto al tema del quilombito de cambiar el nombre. Ahora, respecto al feedback de la animación, dos cosas. O sea, el blocking está súper... Le faltan poses todavía al blocking. Pero primero lo primero. Acordate que una de las cosas que decíamos en clase era de no mover el controlador base. ¿Sí? Que acá se está moviendo hacia adelante, ¿ves? Entonces, este controlador siempre en el lugar. Lo que se mueve es el personaje. Esto lo que va a generar es que quizás te va a alterar un poco toda la animación. Lo único que tenés que hacer es, en todo caso... No, en realidad lo que yo haría, en vez de eliminar el segundo keyframe, borraría el primer keyframe. Entonces el personaje va a arrancar la animación más adelante, pero el resto lo vas a tener. ¿Sí? Ahora, respecto a esto, acá esta pose está muy bien. Empieza a pasar un poco lo que les dije, que tengan cuidado con el personaje. Que es, ojo que lo empezaste a deformar un montón. ¿Sí? ¿Ves? Acá la espalda está toda deformada. Esto es porque seguramente estuviste jugando con este controlador. Que es el del pecho. Yo recomiendo que no lo usen mucho para deformarlo. ¿Sí? Fíjate que... De hecho, a ver... Acá está bien todavía. De acá, dentro de todo está bien. Acá se estira mucho, ¿ves? O sea, no jugar tanto con esas deformaciones. No iría tanto para ese lado. O sea, sinceramente, lo que podés llegar a hacer para estar tranquila es... Seleccionar en este keyframe, por ejemplo, en el 10, todos los atributos, ponerlos en 0. ¿Ok? Y borrar todos los demás keys de ese controlador. Entonces, ahí vas a tener de vuelta la animación del personaje sin ningún tipo de edición de ese controlador. Lo mismo te está pasando con el controlador de abajo, este. Este del culito, ¿sí? Te deforma y te alarga mucho el torso. Y fíjate que lo estuviste usando porque, bueno, está editado en los diferentes keys. Entonces, lo que yo haría es... Lo mismo. En el fotograma 10, poner todo esto en 0. ¿Sí? Y borrar todos los demás keys. Entonces, de esa manera puntual... Ahí ya tenés las poses mucho más prolijas. Ahora, lo otro que habría que empezar a trabajar... Es... Primero y principal, acordate lo que decíamos de crearse una cámara. Sí, esto es fundamental. En este ejercicio le dimos mucha bola a eso. A la creación de la cámara. Cosa de tener, por un lado, la cámara. Acá. ¿Sí? Y, por otro lado, la vista perspectiva. Entonces, nosotros trabajábamos de manera que íbamos animando acá, en esta vista. Y acá arriba a la derecha íbamos viendo cómo se veía nuestra animación en cámara. Lo que tendría para decir es... Estas poses están bien, están buenas. Acá, como estuvimos sacándole la animación del pecho y demás... Revisaría un poquito, que no se rompa tanto acá el personaje. Quizás rotaría un cachito menos este controlador. Y un poquito más estos dos. Sí, ahí. Ves que es una pose parecida, pero no se le rompe tanto la parte de la nuca y la parte de arriba de la espalda. Y acá, sí, esta pose habría que rehacerla porque está rara cómo está cayendo. Quizás quedó a medio hacer, o sea, le falta. ¿Por qué se sigue moviendo? Es un misterio. ¿Por qué se mueve hacia abajo? Hay un keyframe que no estoy viendo. Eso está raro, ¿eh? Ah, ya sé por qué. Ahí va. Selecciono todos los controladores, ahora sí. Borro este aquí. Entonces, a partir de esta pose que tenés acá arriba, trabajaría la segunda pose. Y la segunda pose... Podés hacer dos cosas. Una. Quizás... Vamos a ampliar un cachito la cámara. Estoy pensando, ¿eh? Si vos tenés... El tipo está saltando en esta dirección, bueno, probablemente la curva que haga sea algo así. ¿Sí? Y baje. Entonces, todas las poses que hagas de acá en adelante tienen que seguir esa trayectoria. Puntualmente acá lo que estoy notando al haber dibujado la curva, es que estas piernas están un poco hacia adelante. Quizás pueden estar un cachito más hacia atrás. Nunca estires demasiado las piernas. Acá está como súper estirado. Siempre un poquito flexionado y nunca tan rotado. Está como muy quebrado el pie. Si vos intentas hacer esto con tu pie, se te va a quebrar un poco. Entonces, algo más ahí. ¿Sí? Pose anterior. Pose que sigue. Y quizás esto... Un poco más rotado desde ahí, desde la base. Desde la base, desde la cintura, perdón. Ok. Ahí va mejor. Ahí. ¿Sí? Y podés empezar a plantear la próxima pose en el fotograma 10, ya yendo directamente hacia abajo. Sí, este ejercicio por lo que veo está como a medio hacer, porque bueno, falta después empezar a trabajar el timing, porque ahora tenés todas las poses de 10 en 10. Nada, como te comenté otra vez, revisate bien la clase de blocking. Vamos a ver ahora un poquito el ejercicio de levantamiento de pesas, a ver cómo viene. Creo que era este. Bueno. Tiene cosas interesantes y otras cosas que no tanto. La primera que noto... O sea, está bien en el sentido que... Tiene todo el... El blocking está bien hecho, ¿sí? Seguramente está también de 10 en 10, a ver. Sigue estando... Esta hora está como de 15 en 15, o sea, lo mismo pasa. Falta timing. En general lo que noto es que en todas las poses lo que yo cambiaría acá es la postura de las piernas, ¿sí? O sea, tratar de dar una postura un poco más natural a cuando uno va a agarrar una pesa, quizás. Yo lo que haría es seleccionar unos 4 controladores de rodillas y de pies. Entonces, borrarles todos los keys. Todos, ¿eh? Menos los del fotograma 1, obviamente. Y después quizás ir reacomodando en keyframe por keyframe. Pero fíjate que ahora ya tiene una postura mejor, que le da más presencia al personaje. Antes los pies estaban como quedan cuando los... ¿Viste? Cuando está el personaje por default, como cuando lo modelás. Bueno, estaban así. Y eso queda medio raro. Después, respecto al levantamiento, a ver. Ok. Acá está faltando la pose de agarre. ¿Sí? Y acá está faltando todo el proceso de levantar un poco más el torso. O sea, que llega hasta arriba. Acá debería estar... Todo esto viene arriba. Ahí. ¿Sí? Levanta. Y después suelta. Y bueno, y falta también lo que pasa después cuando lo suelta. Estoy pensando que quizás este ejercicio está como recién empezado. Podría, si querés, mi recomendación es empezarlo de cero en paralelo con la grabación de la clase. Creo que va a ser lo mejor antes que retomarlo. Porque este ejercicio tiene algunas cuestiones de agarre y suelte de la pesa. Respecto a cómo animar emparentamientos y demás. Que creo que podrías trabajarlo de vuelta mirando el video. Porque capaz lo hiciste hace mucho y te olvidaste cómo está hecho y empiezas a generar quilombos. Esa sería mi recomendación. Básicamente viene bien. Es cuestión también de seguir avanzando. El peor error que podés hacer es pasar directamente así como estaba Polish. O sea, es agregarle más poses. Terminar la animación completa. Quizás agregar algún intermedio más. Desde el blocking. Y que quede todo prolijo para después recién pasar el Polish. Si no, cuando lo pases al Polish te va a quedar cualquier cosa. Bien. Hace estas correcciones en el blocking. Y antes de pasar el Polish, vuelve a mandarlo. Así tenemos un segundo nivel de feedback. Y lo tenemos espectacular. Vamos ahora con Fiorella. Me has dicho que lo habías vuelto a hacer. Ey, el blocking está bueno. Igual le mandaste el Polish. Pero el blocking para chusmearlo está interesante. El timing está bien. O sea, está bueno. Hay cosas acá que veo desde el blocking que quizás se suelen plantear desde el blocking. Pero bueno. Darle un poco más de movimiento a este controlador. Que queda totalmente fijo. Fíjate que cuando suelta la pesa acá. El tipo solamente está rotando del pecho. Y como que de la cadera para abajo está congelado. Y en realidad quizás habría como que ir acompañándolo. Un poquito ahí con... Moviendo... Apenitas la cadera. Después para este tipo de trabajo más al detalle en el blocking. Hay un montón de herramientas que se usan a nivel profesional. Por si les interesa averiguar. Hay un script que se llama Twin Machine. Que está buenísimo. Pero bueno. Hay un montón de cosas que no se llegan a ver en el curso. Y acá puedes bajar un cachito más. O sea, moví detalladamente la cadera en este tiempo. Para que... Para que... No... Perdón. Que me estoy trabando cuando lo estoy viendo. Si quedó bien nada más. No quedó tan bien. Fui moviendo la cadera básicamente para que no quede solamente el pecho rotando. Si, es eso un poquito. También se puede hacer directamente desde el polish. La verdad es esa. Vamos de hecho a ver cómo viene ese polish. Así vamos corrigiendo sobre lo que estás laburando realmente. Porque este blocking ya quedó viejo. Partiendo de la base que ya pasa hasta el polish. Vamos a ver el polish. Epa, muy bueno, che. Me gusta cómo viene, eh. Tiene unas cositas y al final cuando suelta quedó raro. Pero el agarre está bien, está bueno. Ojo acá, a ver. Vamos a laburarlo por parte. Vamos a hacer así. Vamos con acá 65. Lo primero que haría es, el pie está muy lento cuando se mueve. O sea, está como, ¿cuánto dura? 17 frames. Dale menos. El pie siempre llega primero porque el pie es nuestra base donde nos vamos a apoyar. Entonces todo lo que vamos a hacer, el pie tiene que estar antes. Como cuando caminamos. El acto de caminar que es avanzar y atajarnos. Avanzar y atajarnos con el pie para no caernos. Bueno, acá es lo mismo. Si nos vamos a ir hacia adelante, el pie tiene que llegar rápido para anticipar la no caída. Si no, no vamos a la mierda. Entonces, ahí el pie puede llegar más rapidito. ¿Sí? Y se hacen 9 frames. Y obviamente puedes hacer una, si querés probar, una levantadita de pie. Un poquito, eh. Apenitas ahí. Para que ve como un pasito, ¿no? Tuk. Ahí. Acá no toques, tuviste también. Ah, tocando desde este controlador. Ahí está. Sí, lo hice un poquito más rápido nada más. Es una sutileza, pero ayuda a que quede como más a destiempo la animación. Y que no llegue el pie con el resto del cuerpo. El levantamiento está buenísimo. Me gusta el tiempo que le diste. Ojo acá nomás. Este Kiki quedó medio raro. La interpolación está. Quizás rotándolo ahí queda bien. A ver. No. Es un tema de Uller Filter. Viste que a veces pasa que vos tenés, por ejemplo, esta pose de la mano y esta pose. Y en el medio hace esto. ¿Sí? El Maya. En ese caso agarrás los kits de esa zona. Curvas. Uller Filter. Que está por acá. Ahí va. Y ahí soluciona el problema. ¿Sí? No te hace esa interpolación rara. Igual estaría bueno que acá todavía la mano pueda tender a estar un poquito hacia arriba. Ahí. También creo que te lo había comentado la otra vez con los dedos. Estaría bueno que los dedos... Está muy bien ahí cerrados. Pero antes podrían llegar un cachito más abiertos. Lo mismo con el pulgar. O sea. Tratar de desfasar un poquito todo para que lleguen más abiertos los dedos. Y ¡tum! Se cierren, ¿ves? Abre y se cierra. Tac. Ahí. Y evitar también esta colisión que se está generando acá. Ahí va. Bien. Me gusta esta llegada de que rebota un poquito. Puedes darle un poco más de rebote, ¿eh? O sea, acá cuando llega en el 16 podés flexionarlo un poquito más. Y después, en el momento del suelte, ese está medio raro. O sea, cuando suelta la pesa, digo, ¿no? Acá se nota que hay un... Un cambio de un frame a otro medio brusco. A ver dónde está el problema. Está acá en el blend parent. Lo que podés hacer en ese caso, porque lo que está pasando es que de un fotograma al otro, las manos dejan de depender de la pesa. Lo que podés hacer acá es esto, mirá. En vez de que sea de un fotograma a otro, le das un poquito más. Al atributo este, ¿eh? Al blend parent. Ahí. Y ahí podemos probar, una vez que hacemos eso, darle un error filter de vuelta a esa zona. Para ver si lo interpola mejor. Lo interpola mal igual. Claro. No, tiene que ser de un frame a otro. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Tratar de encontrar la manera que en el frame 91, perdón, en el frame 90, acá, esté lo más parecido a como estaba la mano en el frame 89. O sea, bajar la mano. Tratar de empatar el momento. ¿Sí? ¿Me explico? Con paciencia. Esto te va a tomar unos minutos en cada mano. Pero es quizás la mejor forma. Ahí. Tac, tac. ¿Ves? Tratar de encontrarle esa vuelta. Ahí va. Ahí va, ¿ves? Que ahí ni se nota. Mirá. Toc. Y ahí se nota mucho menos. Habría que hacer lo mismo con la otra mano. Y después seguir aplicando más polish. Desde acá. Acordate de esta parte del final para que parezca que respira. Un poquito la cabeza. Muy sutil todo. Viene muy bien, ¿eh? Te felicito, Fiorella. Muy, muy bien. Seguimos. Vamos ahora con Melisa. Melisa, ¿cómo va? Bueno, estaba viéndolo acá con sonido, con todo. Me encanta. Vamos a chusmear un poco la primera impresión. Y vamos a ver qué onda. La buena noticia es que es un polish que recién arrancaste. Entonces estamos a tiempo de corregir un montón de cosas para que quede re lindo. Bien. Bien. Tiene cosas muy buenas. Al principio hay una que no me gustó para nada de cómo está interpolada algunas cosas. Es verdad que es solamente el blocking que lo pasaste a polish y marcaste las pausas. Está buenísimo que me lo hayas mandado en esta instancia para ver lo siguiente. Mirá. Creo que ya te había dicho. Vos estás usando Maya 2022. Alt 1. Prende y apaga los controladores. Es un milagro eso que lo hayan hecho. Seleccionamos todos los controles. ¿Sí? Noto que ya hay algunos aplausos puestos. Me encanta esto. ¿Cómo te quedó eso? O sea, cómo viene y todo lo que le vamos a poder sumar después para que quede lindo. Pero vamos a laburar la primera parte. Voy a apagar el sonido. Que ya lo vi con sonido y posta que sumo un montón. Mirá. A veces está bueno igual verlo sin sonido porque te permite detectar cosas que no están buenas. Por ejemplo, esa mano que baja muy de golpe. ¿Sí? Pero a veces también está bueno verlo con sonido porque te permite darte cuenta de qué momento a qué momento puede durar una acción. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mirá. La parte que dice All we need this. Podría estar como en la primer pose. O sea, ahí arriba con la mano ahí para que se lea bien ese momento. Creo que la primer pose está buenísima. Es un gesto súper icónico del muchacho. Y como que se pierde porque es como que arranca ahí pero ya empieza a bajar. Entonces, lo que podés hacer como sugerencia es... Primero en esta primera parte limpiaría un poco la cantidad de keys que tenés. Del 1 al 42. ¿Sí? Y haría lo siguiente. Aquí en el 1 de todos los controladores y en el 42. ¿Ok? Y volaría personalmente yo esta pose que no suma tanto. Y en un momento donde el personaje no está cambiando demasiado la tonalidad de voz o el ritmo de la música. Que cambie tan bruscamente de pose no suma demasiado. Y le quita lectura a esta primer pose. Entonces, yo lo que haría es borrar esto. Todo lo del medio. Y te voy a quedar pose A, pose B. ¿Sí? Y ahora vamos a corregir la interpolación, obviamente. Keyframe acá en el 1 de todo. Estoy apretando la S. Qué linda la cámara, qué doce. Keyframe de todo. ¿Y lo podés copiar? No sé. A ver, vamos a escuchar la música. Bien. De hecho. De hecho. Voy a hacer el keyframe en el 49. Y voy a borrar el 42. Esto es lo que me garanticé con esto. Básicamente es que. Entre el. Mejor dicho. Al hacer el key en el 49. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que. Todo lo que yo modifique en este tramo. Todo lo que viene después no me lo va a modificar. Es como súper importante siempre eso. Cuando vamos a borrar pose o hacer cambios muy radicales. Hacer keys. Para que todo lo que está antes o todo lo que está después no se modifique. Porque está bien. Eh. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este fotograma 1. Lo vamos a pegar en el 40. Entonces mira cómo va a quedar. Está bien. ¿Vos querés que aplaudo cuando hace tac tac? ¿No? 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 Estoy pensando, eh? Porque está buenísimo esto. Habría que redistribuir un poquito los keys. ¿Yo mantendría esta pose? All we need. Cuando termine de decir need. Ahí empieza a bajar. Creo que es en el 44 que es el primer golpe. Agarraría todos estos keys del aplauso. Y ahí vuelve a subir. Y ahí vuelve a subir. Que el aplauso lo dé entre el más o menos 39. Y después radio gaga. Y ahí vuelve a subir con esta pose. Entonces queda algo así. Por supuesto que todavía hay que pulir un montón, pero para ver bien las pausas. Ahí me gusta un poco más. Y está un poco más limpio en cuanto a keys. ¿Sí? Este aquí lo podríamos borrar. Ahí va. Ahí va. ¿Ves? Y después en este tramo, más adelante, lo que podés hacer es que empiezan esta pose. Y en el 32, que es la misma pose, podés darle algún cambio. O sea, podés hacer que mientras canta vaya más para adelante, se rote. Estoy pensando, eh? Puedes tirar más esta mano. Esto lo podés hacer siempre con la cámara, viéndolo ahí. Ahí. ¿Sí? O tirar más para atrás de esta mano. Entonces, mientras va cantando. ¿Ves? No sé. Podemos después sumar más cositas. Pero no significa que del fotograma 1 al 32 el tipo va a quedar fijo. ¿Ok? Los blends y lo dejamos para el final. Seguimos. Vamos a la segunda parte. Bien. Selecciono todos los controladores. Selecciono todos los controladores. Estoy en base al audio, moviéndolo para que... Coincide exactamente, tipo el radio, gaga. O sea, como que coincida bien, bien cada momento. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Acá lo mismo. Bueno, acá lo que está pasando, que no sé si lo ibas a corregir más adelante o después. Obvio que estamos en esta instancia corrigiendo solamente poses y pausas. Pero posta es lo más importante para que después el polish sea un momento de pasarla bien. Y no de... Ay, ¿qué acabo de hacer? O ¿cómo vuelvo para atrás? Etcétera. Acá está pasando que pasa de una pose a la otra, que es súper distinta entre frames. Entonces, claramente hay que darle más tiempo. Radio. Ahí va, ¿ves? Ahí le di más tiempo. Le di como 6-7 frames más. Bien, cuando dice Gugu. Podemos borrar este Ki. ¿Ve? Bien. Acá. Esta pose la podés mantener. Radio, Gugu. Mantener, mantener, mantener. Hasta que dice de vuelta Radio. ¿Sí? Para que no quede como que empiece a interpolar de antes. Acá. En esta parte, hasta acá, podés mantener esta pose. ¿Ve? 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 Algo así. ¿Sí? Y todo esto quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Lo siento mucho más prolijo. Y que cada movimiento está determinado o justificado por algún momento de la música. Hacete esto si querés. Este mismo proceso y volvemos a mandar. Y ahí empezamos a pulir. ¿Sí? O sea, ya estábamos puliendo, pero a pulir más todavía. Che, re lindo Melisa, ¿eh? Y vamos a ver el falafel. Me interesa ver eso. Había leído lo que me pusiste del rig. Se está quemando. Está muy lindo. Me gusta mucho más el tema de los pies ahora. Está genial. ¿Sabés qué? Mándame el archivo del Maya. Porque lo que comentas es verdad. Que obviamente está limitado porque vos tenés solamente tres. Uno, dos, tres puntos de quiebre. Pero creo yo, creo yo, ¿eh? Que con ese FK simple. Porque ese es un sistema de FK. El tema, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando vimos ring? Es FK porque es por rotación de hombro, de código y de muñeca. Me parece que simplemente con esto lo que te está faltando es, por ejemplo, jugar un poco más con la rotación del hombro. Para lograr, ya te digo, una pose más así. ¿Sí? En algunos momentos. De hecho, mi brazo tiene la misma cantidad de puntos de articulación que el falafel. Entonces, este gesto, esta animación es un resultado de jugar con el hombro, el codo, la muñeca y los dedos también. Por eso digo, mándame el rig que lo quiero chusmear y te quiero mostrar en el video cómo se puede lograr ese efecto. Más allá de eso, me encanta el resto. Veo que hay comidita también que hiciste por ahí, que está genial. Nada, viene re lindo, ¿eh? Metele a full con estos dos proyectos que estás haciendo y le vamos a sacar el jugo a pleno porque posta que está buenísimo. Felicitaciones, Melisa. La verdad, ¿eh? Posta. Felicitaciones. Muy lindo. Así que bueno, gente. Dicho esto, creo que ya estamos con todas las correcciones. Gracias a los que estuvieron ahí viendo del otro lado. Y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, hasta luego. Y gracias. Má'á. Má'á. Gracias por ver el video.